Buenos días cantoneros pues amanecemos acá con el avex de fondo dormimos muy bien nos llovió toda la noche pero nos estamos preparando porque vamos a ir al kayak y después vamos a hacer un temazcal así es que pinta que esto se va a poner bueno aquí dormimos al lado de uruguay ruta por acá tenemos a nuestros visitantes del día de ayer por ahí más vehículos tenemos a maracaventura acá están los canarios los hurones parece que todos duermen así es que son como las siete y media pero nos citaron a las ocho para hacerlo del kayak así es que vamos bien pues miren lo que me encontré por eso tienen su camioneta siempre brillosa que tal durmieron muy bien si miren aquí tenemos a rocío con su gangu que también si no la han visto la pueden ver en el primer vídeo super agradable dormiste muy bien perfecto pues bueno vamos a seguir explorando y nosotros nos vamos al kayak en 1987 la unesco declaró los canales y jardines flotantes de xochimilco como patrimonio de la humanidad debido a su importancia histórica y cultural los canales de xochimilco son famosos por las coloridas trajineras embarcaciones decoradas que se usan para paseos turísticos las chinampas son islas artificiales construidas por los aztecas para la agricultura estas islas fértiles son una prueba de la avanzada ingeniería agrícola de la época prehispánica xochimilco es hogar de una gran diversidad de flora y fauna incluyendo al ajolote una especie endémica de salamandra que está en peligro de extinción los canales y chinampas son un ecosistema crucial para muchas especies el ajolote vive 15 años ellos llegan a medir 30 centímetros la ember en los meses de enero, febrero y diciembre hace de 600 a 1.400 huevecillos de esos solo nacen 100 y de esos 100 se nos vienen logrando 4 o 5 ya que como los ajolacas son ciegos necesitan comida con su cría entonces se la pueden llegar a comer el ajolota como un cría de agua, lombriz de agua y chalabes hace 50 años se lo comían y ahorita lo están investigando para ver si les ayuda a las personas que son diabéticas o a las que tienen cáncer cantoneros comenzó a temblar miren se empieza a mover el agua nos llegó en la aplicación una alerta que iba a haber un sismo, más bien que hubo un sismo con el gris entro en guerrero estamos aquí viendo los ajolotes y miren se empieza a mover el agua nos dice aquí el chico que Max que en esta zona si se sienten fuertes los sismos el chico que crece en el agua se siente todavía un poquito más ahorita les preguntamos a ellos como se sintieron van a pasar ¿qué pasa? bien bien aquí está tranquilo ¿ustedes? ¿cómo te sientes? pues nervioso la verdad es que no lo sentí porque como veníamos nadando en el kayak y estuvimos todo el tiempo en movimiento te acostumbras al movimiento yo como ya no intentaba pero mira aquí el agua toda la vida se está se está moviendo estos eran los sismógrafos de antes pues ya vivimos la experiencia completa de Ciudad de México y justo ayer le decía estamos a punto de irnos invictos de Ciudad de México sin sentir ningún temblor y bueno pues sí nos fuimos invictos porque yo no lo sentí esperemos que todos se encuentren bien y en Guerrero también nuestro corazón para toda la gente de Guerrero esperemos que todos se encuentren bien ¡se acabó el 20 AVEX! gracias no nos falta el temascal pero no sé será bueno almorzar antes este si si gustan ahorita les vamos a dar un pequeño aperitivo para antes del temascal porque también si desayunan muy pesado les puede dar vómito claro algo ligero ya está listo que tal la experiencia? espectacular supero mis expectativas muchísimo vale la pena bienvenidos ¿cómo se siente? muy bien ¿cómo estamos? no meteo una y otra así no meteo bienvenidos señoritas estar diciendo meteo para invocar esa divinidad por encima del sol por encima del sol por encima del sol si no han esperado así ya entré a un temascal hace más de 15 años me había entrado y me encantó estoy llena de ramitas de lodo pero no importa ustedes ya nos conocen al natural muy recomendable si están ustedes en la ciudad de México es algo muy hermoso a mi me pasó algo muy curioso bueno compártenlas nunca me había sentido tan conectado y tan desconectado es decir hubo un momento que dejé de sentir un poco el cuerpo pero cuando te ponían el agua fría y demás como que hacías consciente otra vez que traías un vehículo estuvo muy interesante pues la verdad como les decía el temazcal estuvo espectacular ya estamos en la van no vamos a echar un bañito pero al momento de llegar como hubo lluvia comenzó una pequeña gotita aquí en el área de la claraboya ya estamos inspeccionando de hecho ya desarmé un poquito parte de la claraboya pusimos unos trapos para que no entre el agua miren de este lado tengo las piezas para que vean que no todos felicidad esta es la vista ya la quitamos por aquí tenemos los tornillos este es un taladrito que traemos siempre que funciona muy bien para armar y desarmar vamos a la parte de arriba vamos a hacer la reparación yo creo que tiene que ser algo del silicón vamos a ver vamos a comenzar con la reparación lo bueno es que traemos todo para reparar la gotera miren aquí están los buenos amigos los dos canarios de viaje aquí pusimos la escalera y les voy a mostrar vamos a subir aquí ya subí las cosas miren esta es una cinta bastante buena impermeable traemos un poquito de silicón las tijeras y unos trapitos miren el problema estuvo exactamente aquí esta cinta con el sol ya se quemó por lo tanto pues es cuestión de sustituirla lo bueno que les digo es que ya traemos cinta nueva y con eso el problema debe de detenerse pues aprovechando que ya estamos aquí arriba vamos a hacer una toma de tipo dron panorámica ya llegó más gente de este lado y la moni anda ya con los vecinos echándose un cafecito yo creo vamos a hacer la reparación miren aquí ya quitamos la primera parte de la cinta donde estaba levantado era de este lado entonces vamos a limpiar y sustituir a pesar que por dentro la gotera entraba por acá probablemente el agua se filtra y va viajando buscando el mejor camino porque miren aquí el silicón se ve completo pero bueno vamos a ponerle todo cinta alrededor primero limpiar pues miren aquí tengo la cinta ya le recorté el tramo correspondiente a esto y con silicón como quiera ahí un par de huequitos que vi le di una rellenada ni nada aquí se le pegó un poquito la bolsa entonces déjenme quitarle estos pedacitos que tienen por aquí la cinta y lo que sigue es la cinta si se fijan tiene dos lados uno blanco y de este lado trae un plástico de protección aquí lo despegamos de una de las puntas fíjense ahí va despegando esto es súper pegajoso si es que hay que tener mucho cuidado vamos a calcularle un poquito por aquí más o menos a esta altura y empezamos a aplicar fuerza para que quede pegado muy bien aquí con el dedito vamos dándole la forma de la curva y ahí ya está pegado al 100% ahí les muestro rápidamente cómo quedó la reparación miren toda esta pieza nueva esperamos que con eso ya no tengamos problema muy relajados y muy contentos nos despedimos de ustedes agradeciendo que hayan visto el video hasta aquí y recordarles suscribirse compartir comentar desde donde nos están viendo ya bañados y cambiados la cosa es diferente muchísimas gracias por ver este video la neta la pasamos increíble un fin de semana espectacular si ustedes andan cerca de Ciudad de México no se pierdan la oportunidad de conocer Xochimilco y todas sus actividades se viene una nueva etapa en el canal de una vez les damos la primicia o no ya casi nos vamos de Ciudad de México pero vamos a recorrer todo el centro todos los pueblos mágicos del centro para hacer videos para ustedes recuerden que estamos en todas las redes sociales muchísimas gracias por comentar por dejar su like y por compartir nos vemos disfrutamos la vida que nos conviene disfrutamos la vida que nos conviene a la vida que nos conviene sinalamos el día a mi